MÉXICO CERÓ SU ASISTENCIA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAE KUONDO POMSAI CON UNA MEDALLA DE ORO Y DOS BRONCE, EN LO QUE FUE LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COMPETICIÓN. El título lo obtuvo Cecilia Lea en la prueba de freestyle individual menos de 17 años, y se apoderó del bronce en el POMSAI reconocido individual cadete, y esa misma presea en pareja mixta freestyle junto con William Arroyo. De esta manera, la mexicana culminó con tres medallas en la máxima competición. En la modalidad de freestyle, Lea obtuvo 6.840 unidades para el oro, y dejar con la plata a la estadounidense Hannah Noble con 6.800, y el bronce a la danesa Eva Sanderson con 6.720. Entérate, video, accidente en Fórmula 3 le provoca fractura de columna a piloto alemana La segunda presea de Lea fue el bronce en POMSAI reconocido al ganar en la etapa versus a India Visa Nabila Saman por una puntuación final de 7.440 a 7.240, y así avanzar a la semifinal, en la que cayó ante la coreana Ho Yeong Lea por 7.520 a 7.390. El último bronce se obtuvo en freestyle pareja mixta, después de que Lea y Arroyo sumaron 7.200. El oro fue para el equipo coreano de Joakim y Joesung-jung con 7.400, la plata correspondió para los coreanos en Goktu Jet Sangshab, y Oduitran con 7.220. Al final de la justa, México obtuvo 11 preseas, de las cuales tres fueron de oro, dos de plata y seis de bronce, y de esta manera superar lo hecho en Lima 2016, donde se obtuvo una de oro, tres de plata y cuatro de bronce. Gracias por ver el video.